Hemos hecho un trato. Voy a desaparecer. Desde que mi esposa murió, no tengo nada que hacer aquí. Y de todas formas, pensaba retirarme a un lugar cálido. Primero, salgamos de aquí antes de que tu amigo cambie de opinión. Vito, ahora llévame a la estación, si no te importa. La ciudad me ha tratado bien, pero es hora de decir adiós. ¿Vas a ir en pijama? Por supuesto. Prefiero seguir vivo en pijama a morir en un terno. ¿Vas a contarle a Frank qué ha pasado? Por supuesto. No te preocupes, no voy a mencionarte. Ya tienes demasiado por lo que preocuparte. Gracias, la situación se ha complicado muy deprisa, ¿sabes? Pues sí, Vito. ¿Pensabas que ibas a hacer el juramento? ¿Que te pondrías un traje elegante y luego todo iba a ser una juerga? Carlos siempre fue un tipo turbio, incluso para lo que se estila en este negocio. Llevo años advirtiendo a Frank. ¿Y ahora qué vas a hacer? Voy a desaparecer y dejar que todo siga su curso. Cogeré el primer tren para los Heaven, haré unas llamadas y solucionaré mis asuntos. Luego iré al aeropuerto y me iré a algún sitio cálido. Mañana a estas horas estaré en la playa bebiendo uno de esos zumitos con sombrillas. Está claro que si Carlos me quiere muerto, quedarme equivaldría a comprar un billete solo de ida a la morgue. Es aquí. Gracias por todo, Vito. Solo prométeme que no vas a ser tan estúpido como lo has sido hoy al arriesgar el cuello para dar unos cuantos años más de vida a un viejo. Disfruta de las vacaciones. ¡Viva el fogo! ¡Viva el fogo! ¡Viva el fogo! ¡Viva el fogo! ¡Gracias! 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 ¡Frané! ¿Qué haces aquí? ¡Vito! ¡No sé qué hacer! No puedo volver a casa. No quiero volver a verlo. ¿Qué ha pasado? ¿Ver a quién? A Eric. ¿Tu marido? ¿Y eso? Bebe y se va de juerga todo el día. ¿Y él? ¿Te pega? No. Pero está viendo a alguien, lo sé. ¿Él te pega? A veces. ¡Hijo de puta! ¡Lo mataré! ¡Lo evito! Por favor, no le hagas daño. Pensé que podrías hablar con él. Te escuchará. ¿Dónde está? No lo sé. Tiene un amigo que vive en River Street. Vale, vale. Tranquila. Todo saldrá bien. Mira, escucha. Cuando estés mejor, vete a casa. Hablaré con Eric. Si no vuelve hoy y se disculpa, llámame. No te preocupes. Vale, Vito. Pero no le hagas daño, por favor. Tranquila. Iré a hacerla entrar en razón, ¿vale? No hacer. No. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde está Eric? Eric está en la cocina, pero creo que está ocupado. ¿Qué diablos haces tú aquí? Estoy ocupado, ¿vale? ¡Lárgate! Creo que deberías estar ocupado cuidando de tu esposa, gilipollas. Te voy a enseñar yo a pegarle a una mujer. Considera esto un aviso. Si vuelves a tocar a mi hermana, te mato. ¿Entendido? De ahora en adelante te quedarás en casa. No te drogarás ni beberás. Y te asegurarás de que sea feliz. Si me entero de que no es feliz, te encontraré y acabaré el puto trabajo. ¿Entendido? Vale, se acabó la fiesta. Y se acabaron las juergas con este tío para siempre. A no ser que queráis que venga aquí y os haga lo mismo. ¿Entendido? ¡Gracias! 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 Pero si te vuelve a hacer daño, lo mato. Escúchate, Vito. Ya no te conozco. Mira, aléjate de nosotros, ¿entendido? Simplemente, aléjate. ¡Incendiad la casa! ¡Deprisa! ¡Arde, cabrón italiano! ¡Arde! ¡Mi casa! ¡Joder! ¡No te conozco. Gracias. 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 Diferente. Sí, ¿verdad? Lo he decorado yo. ¿Qué demonios ha pasado? Toma, bebe esto. Estos putos irlandeses tarados. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué han hecho? Han intentado matarme, joder. ¿Qué? Y me han quemado la puta casa. Hijo de puta. ¿Y qué vas a hacer? ¿Quieres ocuparte ya de los irlandeses? Ya te digo. Vale, tranquilo.